¿Quieres aprender a hacer figuras con yeso o escayola? Pues busca algunos moldes que te voy a enseñar cómo hacerlo de forma fácil. Ideas para regalar, hechas por ti mismo o para decorar en estas fiestas. Solo necesitas yeso o escayola y algunos moldes. Necesitarás un recipiente grande, yo en este caso tengo un vaso. Es un recipiente que luego vamos a tirar, o sea que puedes utilizar cualquier vaso grande de algún yogur o algo así. Ponemos un poquito de agua y vamos añadiendo la escayola poquito a poco. Poquita agua para que no se nos vaya a poner muy aguado y vamos añadiendo la escayola y vamos removiendo muy bien para que no queden grumos. Os debe quedar la textura como una especie de yogur líquido, no muy espeso, líquido. Y ya con esta textura lo vamos a echar en los moldes, vamos a echar la escayola o el yeso en los moldes. Como veis, la textura no es muy pastosa, no es tipo papilla, es más bien líquido. Movemos muy bien para que no nos queden grumos. Voy a hacer un poquito más porque este molde es bastante grande. Continúo rellenando el molde y cuando termine, una vez que hayamos terminado, vamos a darle unos golpecitos para que se asiente bien y que la escayola llegue a todos los rincones del molde. Y continúo llenando los demás moldes. Ya sabéis, damos unos golpecitos cuando terminemos de llenar el molde para que se asiente bien y llegue a todos los rincones y no se formen burbujas de aire. Aquí he puesto demasiada, voy a quitarle para que el borde quede más o menos liso. Y luego tenemos que dejarlo el tiempo de secado. Esto se seca muy rápido. También podemos utilizar este tipo de moldes. Me ha quedado un poquito de escayola, así que voy a hacer algunas figuras de este tipo. Transcurrido el tiempo de secado, voy a sacar las figuras del molde. Fijaros, esta que es de silicona para hacer un portabelas, la verdad es que se quita bastante fácil. Le damos la vuelta, digamos que la ponemos un poco así del revés y fijaros que bien. Ya hacía mucho que no trabajaba con yeso, pero la verdad es que es una maravilla, porque fijaros que trabajo más bonito y más limpio. Luego sí es verdad que habrá que lijar un poco esta parte, pero fijaros que fácil se saca. Esto es una maravilla. Vamos a continuar sacando todas las piezas de los moldes. Con una lija voy a limar todas las rebabas que me han quedado en el borde, para dejarlo lo más pulido posible. Con un punzón voy a hacer unos agujeritos en estas piezas para hacer una especie de colgadores. Se hacen muy fácilmente porque la escayola está seca, pero tiene un poquito de humedad, que es lo que me permite meter el punzón y hacer el agujerito sin que la pieza se rompa. Así que en todas las piezas planas voy a hacer un agujerito, un par de agujeritos para el colgador. Ahora voy a comenzar a pintar. Esta pieza, que ha quedado preciosa también, que son dos manos juntas, la voy a pintar de color negro. Voy a utilizar pintura acrílica. Y no voy a poner ninguna base de imprimación. La pintura acrílica directa sobre la pieza. Una vez seca la pintura negra, voy a hacer la técnica del pincel seco con pintura acrílica dorada. Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en descargar el pincel, dejarle muy poquita pintura, y pasarlo sin apretar sobre las zonas para marcar los relieves. Y continúo pintando de diferentes colores cada una de las piezas, también con pintura acrílica. Tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Yo voy a poner algunas también en azul, y otras en morado o lavanda. Estas dos piezas las voy a pintar en blanco, y voy a hacer decoupage. Para este trabajo de decoupage, he cogido un pañuelo que tiene unos motivos muy bonitos y muy finos, y los voy a recortar como siempre. Como hacemos con las servilletas, marcamos la zona por donde queremos ir cortando, con un poquito de agua y vamos rompiendo la servilleta por esa zona. Después quitaremos las dos capas blancas de detrás. Una vez recortado el pañuelo de papel, vamos a empezar con el decoupage. Lo coloco sobre la pieza y aplico el pegamento para decoupage con un pincel ancho y plano. Aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera, y vamos a ir agregando pequeños detallitos, pequeñas flores, mariposas, para ir completando la pieza. Y de la misma forma voy a decorar la otra pieza, la redonda. Para decorar este cenicero, voy a utilizar un pincel de punta muy finita y pintura acrílica de color blanco. Voy a pintar flores y hojitas más grandes, más pequeñas. De esta forma voy a decorar todo el cenicero. Con un tono morado más oscuro, voy a pintar el centro de las flores. También con pintura acrílica de color blanco, voy a ir pintando en este corazón ramitas y hojas. Sobre esta otra pieza, que había pintado de fondo negro, voy a pintar florecitas de color blanco, muy pequeñas, con un pincel de punta muy finita. Con pintura dorada voy a añadir detalles, hojitas y el centro de las flores. Este azul lo vamos a decorar con una pintura metalizada verde, muy muy clarito. Y voy a dibujar unas flores con sus ramitas. A esta le voy a poner pintura metalizada en color cobre, en las puntitas de las flores, las puntitas de cada pétalo. Y lo voy a remarcar bien. Otra idea de decoración es utilizar el negro. He puesto un fondo azul clarito y ahora dibujamos las flores con el negro. Para terminar estas dos piezas, voy a dar una capa de barniz vitral. Este barniz permite que podamos lavar la pieza y le da como un acabado enmaltado. Un brillo espectacular y un aspecto como de porcelana. El resto de piezas las voy a barnizar con un barniz normal al agua. Si es brillante, satinado o mate, ya eso lo dejo a tu elección. Yo normalmente utilizo el satinado porque tiene un poquito de brillito, pero no mucho. Pero en este caso sí que le pegaría un barniz brillante. Pero ya te digo, eso lo dejo a tu gusto. Para rematar la parte de atrás de algunas de las piezas, pongo pegamento, lo extiendo muy bien y voy a colocar una base de fieltro. Tela de fieltro que va a dejar la parte de abajo de las piezas súper suave. La recorto muy bien, la pongo justamente al borde y con esto vamos a rematar la parte de abajo. Si no tienes fieltro, puedes utilizar cualquier tipo de tela para rematar todas las partes traseras. Con alambre vamos a hacer una especie de colgadores para todas las piezas que hicimos y las voy a poner en las puertas. Me gusta decorar el pomo de las puertas y de esta forma vamos a terminar con los colgadores, añadiendoles un trocito de alambre. Y aquí tenemos todas las piezas terminadas. Espero que te haya gustado, que te haya dado idea para regalar estas fiestas o para hacer decoraciones navideñas. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y código de descuento para que tus compras te salgan más económicas. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.